Música 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 Hey que es la que hay con Beta, aquí con el Ganda 4-5 jugando con Recon Buenas noches, buenas noches aquí regresamos a meterle a esta jodienda como debe ser, después de un tiempito aquí sin meterle vamos a meterle casi muriéndome vamos a checar como estan mis volúmenes ey 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 bajale el volumen aquí, ahí esta si estamos bien ahora no escuchamos chulinas aquí ahora es que muñeta esta de noche y la gente siempre estaba protestando que no le gusta que un dios juego de noche porque no se ve nada como hace eso? y me decían mira que porque tu estas jugando de noche porque yo no veo nada cuando tu ves de noche el Tim Gargola Gargola Gaming si asi no se puede hay que ponerle sus filtritos verdes para que puedan ver por el camino y todo eso vamos a prenderlo aquí un ratito ya lo prendi ya lo prendi mis filtritos verdes para que puedan ver mientras yo camino por aqui de noche prendi este dile dile a la gente la misión que estamos haciendo ahora aqui este como se llama esta misión? hablar con Gabriela me imagino que ella es la esposa de un bichote choqueo y ahora hay que protegerla me imagino eso es típico en el bajo mundo en la que tu la buscas yo voy a buscar un carrito a ver a quien esta rezandole a la Virgen ay guiadalo le explotaste el carro y esa era el que me queria llevar fuera del carro montate 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 mira que hijo de puta que muchas de estas le montes en el cabron carro ca tu ca para allá mire hueputa este llévatela llévatela por ahí para arriba ellos se estan dando con el mejor de los conductores ellos no saben ah ellos no saben lo que estan haciendo en la palla en la palla que era lo lejos que estoy de ellos ya si en la palla en la palla en la palla para que te veas cuidado cuídate 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 vamos allá que estamos a un par de metros la palla esa es la casita la casita segura de los rebeldes yo creo ¿Dónde vamos a llevarla yo creo? A reunirla con Antonio. Recuerda que tenemos rastado a Antonio también. ¡Claro! ¡Eh! Me metí por donde no es. Ya le doy el carajo y un salseo detrás de ti. Están tirando de carro a carro. Quédate ahí con ellos, bloquealo. Ya me metí por donde no era. Tuve que sacrificar un momentito. Ya subo por ahí con lo que yo revivo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, este es el cabrón! ¡Ay, este es el cabrón! ¿Qué hiciste? ¿Tuviste que virarlo? ¿Tuviste derecho por ahí? ¿Estamos aquí? ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Ya la extraímos. Ya no es como la vieja esta que tendamos que ver todos los días. La viejita aquella Va a chotear o no va a chotear Ahí llegué, vamos a ver que es lo que dice ella Tienen que ver a Antonio Distraímos lo que tenemos que traer Le están dando opciones a ella Tú estás hablando con... Tú estás allá adentro? Ya Oh, es que hay otra misión allá adentro, espérate Le están dando opciones a ella de que puede irse No hay algo aquí Oh no, es que tú estás allá adentro Haciendo la misión La misión de Mohokoyo Traemos a Gabriela Estás por allá abajo tiroteando no sé a dónde No sé no Si es el want Estás por allá abajo tiroteando... No sé yo No sé por qué En el abandono Es la suerte No sé ¿Por qué? Sí No sé No sé Deja No sé No sé No sé tu no la he hecho? que no la he hecho? si o no? que no, que no la he hecho vamos a hacerla dale, vamos allá te voy a ayudar a hacerla son fáciles destruir la cocaína vamos allá vamos a 700 metros entonces 200 veces parece un metro ahora ya diablo yo son las 11 si cabrón eso fue lo que me sorprendió que a las 10 y media ya estaba como que vamos a hacer esta vamos a hacer la otra este cabrón es aquí a las 10 y media que debe tener como las 9 no mierda es las 9 yo entre las 4 ay las calientitas vamos a tener alerta para ir para dormir estamos llegando estamos cerca estamos cerca este campamento aquí hay un par de gente vamos a hacer esto hacia el garete i called Pak Hattari for some reinforcements metemos el garete entonces i called the rebels for some indirect fire está encendido aquí yo le metiste a los locos me acuerdo? no me dice que no me quiera nada yo le metí el de la caseta arriba bueno vamos a meter a los locos veamos que hicimos la moderna la partida de la madre con todos no queríamos el falseo vamos a ver el falseo venga al falseo veamos para el falseo es aquel y lo que pide falseo habia uno que teniamos que coger se fue huyendo el cabran verdad ¿Había alguien que tenemos que buscar? No, no, no creo que no. Lo que tenemos que hacer es explotar la cocaína esa. Pégarle fuego. Me salieron como 3 de cartazos. Me jodieron. Tú estás por ahí cerca. Con razón ellos salieron por acá. Ahí está. ¿Quieres que te salve? Bueno, si puede. No te vayan a dar de espalda porque está esa gente encendido. Están rojitos. Están por ahí cerca. A ver. Cerquita por aquí de nosotros. No te vayas a romper la pata otra vez. Trabajo en equipo. No te vayas a romper la pata. ¿Quién quiere romper una caja en el bar? Ahí. Tira una bombita por ahí. ¿Qué mierda tú con el C4E? Ahí está. Están saliendo de lugares para esconder esta mierda. Fácil. Rápido y sencillo. Las cosas se hacen bien y se hacen rápida. Efectivamente. Somos el señor Chávez. Las cosas se hacen bien y se hacen rápida. Ahora hay un cabrón allá arriba. Ajá. Ya lo veo. Voy a pegar aquí las balitas. Acá hay que pegar aquí a palitas. Veo. 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 ¡Vajá, vea! Veo. 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 Oh ya lo cojiste? Oh ya lo cojiste Me enseñó donde estaban las pistolas esas Bueno, este episodio así cortitito, ¿verdad? Sí Denle like, comenten, share o lo que sé Y seguimos encendidos Ustedes ya saben la que hay Chequeamos, mi gente Te digo, chequeamos